Bueno chicas, acá el colegio SpaceGT nos pide que podamos realizar los siguientes problemas. Como número uno, ordenar los datos de los alumnos por apellido en forma ascendente. Como número dos, podamos ingresar la nota de cada alumno, luego calcular la nota total y el promedio. Y como número tres, ordenar de forma adecuada la tabla. Entonces, vamos a empezar ordenando los datos de los alumnos por apellido. Entonces acá tenemos nuestra tabla, en la cual está el número, el nombre del alumno, bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, bimestre 4, nota final o nota total y promedio. Entonces vamos a empezar ordenando el nombre de los alumnos. Para eso tenemos que seleccionar el nombre acá, de todos los alumnos, que en este caso son cinco nada más. Y nos vamos siempre en la barra de inicio, en la opción donde dice ordenar y filtrar, tenemos una opción en la cual nos dice ordenar desde la A a la Z. Entonces al momento de nosotros darle clic en donde dice ordenar desde la A a la Z, se nos va a ordenar en forma ascendente. Acá, nuestros, o los nombres de los alumnos. Vamos darle acá. Y si se dan cuenta ahora ya aparecen los nombres ordenados, en este caso de forma alfabética. Bueno, luego ya resolvimos el primer paso. Luego el segundo sería ingresar las notas de cada alumno. En este caso, es para la clase de computación. Entonces vamos a ingresar que Antonio del CID empezó perdiendo la primera clase. Entonces tenemos que Antonio del CID empezó perdiendo la primera clase. Luego la ganó con 70. Luego la volvió a perder con 54. Y en el cuarto bimestre se puso las pilas y la ganó con 95. Acá. Vamos a borrar los formatos. Ana Morales. Empezó ganando el primer bimestre. El segundo bimestre con la misma nota. El tercer bimestre se puso las pilas. Y en el cuarto la perdió con 45. Luego Jeffrey Morales. La ganó con 85. La ganó con 87. La gana con 90. La gana con 95. Es un alumno excelente. Luego José Osorio. La gana con 65 el primer bimestre. Luego la pierde con 47. En el tercer bimestre saca 100. En el cuarto saca 99. Luego Cecilia Sarasúa. La pierde en el primer bimestre. La pierde en el primero con la misma nota. En el segundo, perdón. En el tercero la gana con 100. En el cuarto la gana con 92. Bueno, acá nosotros ya rellenamos nuestra tabla con las cuatro notas de cada alumno. Ahora nosotros vamos a calcular la nota total. Para eso nosotros nos ubicamos en la casilla. En este caso H10. Y colocamos el signo de igual. Y lo que tenemos que hacer es sumar estas cuatro notas. Entonces tengo que colocar suma, paréntesis y las cuatro notas acá. Entonces selecciono las cuatro casillas. Y cierro paréntesis y le doy a enter. Luego para no estar haciendo lo mismo en las siguientes casillas. Selecciono mi cursor en la parte derecha, en la parte inferior. Aparece un símbolo de una cruz y arrastro hacia abajo. Entonces acá ya tengo la nota de todos los alumnos. La nota total. Ahora tengo que realizar el promedio. Para realizar el promedio. Voy a ubicarme acá. Y voy a colocar el símbolo de igual. Coloco promedio. Vamos a... Colocarnos acá. Promedio. Y selecciono. Disculpen, llenas. Selecciono. Simplemente igual. Coloco promedio. Paréntesis. Y selecciono las casillas de donde yo quiero sacar el promedio. En este caso. Sería esta de acá. Que sería de la casilla de 10 hasta la G10. Y me sale mi promedio automáticamente. Y hago lo mismo que hice en la nota total. Selecciono mi cursor. Y arrastro hacia abajo. Y arrastro hacia abajo. Ya tengo acá. El promedio. Y la nota total de los alumnos. Del colegio Space GT. Ahora. Como tercer paso. Me pide. Ordenar la tabla de forma adecuada. Para eso yo voy a seleccionar. Desde la casilla número. Hasta la última casilla. Primero para darle forma a nuestra tabla. Y me dirijo. Acá siempre en la barra de inicio. Acuérdense que es la que estamos viendo. Y me coloco acá donde dice todos los bordes. Y coloco. La opción donde dice todos los bordes. Acá. Lo que hago es. Seleccionar. Todos los bordes de todas mis casillas. Ahora. Voy a colocar acá. Estos títulos. En negrita. Subrayado. Con otro tipo de letra. Vamos a ponerle arial. Y. Un color. Azul. Ahora. Voy a colocar el nombre. De los alumnos. En negrita nada más. Igual que la casilla de número. Y. Me voy a ubicar acá. En esta casilla. Que es la D10. Voy a hacer algo. Acá. En la cual. Yo voy a colocarle un formato. Para saber. Las clases que perdieron. O cuantas veces perdieron. En los bimestres. Cada alumno. Entonces. Voy a seleccionar. Las notas. De todos los bimestres. Bimestre 1. 2. 3. Y 4. De todos los alumnos. Y voy a irme acá. Donde dice. Formato condicional. Y la opción donde dice. Reglas para resaltar. Bueno. Acuérdense que una nota. Es promovida. Cuando está. En 60. O arriba de 60. En este caso. 60 puntos. Y cuando está. Menor. A 60 puntos. Está perdida. Entonces. Vamos a utilizar el formato. Que cuando esté perdida. Será color rojo. Y cuando esté promovida. Vamos a usar el color verde. Entonces. Primero vamos a colocar. Las. Cuando. Las promovidas. En este caso. Me voy acá. Donde digo. Que es mayor que. Y digo. Que cuando la nota. Es mayor. Que. 60. Yo la voy. La voy a colocar como. Color verde. Y le voy a aceptar. Pues si se dan cuenta. Ahora ya tengo todas mis notas. En verde. Las cuales son las que. Han ganado los alumnos. Ahora me falta. Las que han perdido. Entonces. Hago el mismo proceso. Selecciono. Las notas de los alumnos. Me voy a formato condicional. Luego en reglas. Para resaltar. Celdas. Y. Me voy acá donde dice. Es menor. Dijimos que una nota. Cuando es menor. Es 60. Está perdida. Entonces vamos a colocar acá. 60. Y la vamos a colocar. Con color. Rojo. Está seleccionado. La voy a aceptar. Y. Ya sabemos. Acá. Cuáles son las notas. Que perdieron. Cada uno de los alumnos. Los alumnos. Nos vamos a dirigir. A dirigir acá. En promedio. Y. Vamos a hacer lo mismo. Sabiendo que. 60. Es promovido. De 60 hacia arriba. Es promovido. Y de 60 hacia abajo. Es no promovido. Entonces. El mismo patrón. Para promovido. Es verde. Y para no promovido. Es rojo. Yo selecciono. Mis casillas. Nos vamos a formato condicional. Condicional. Luego. Reglas para resaltar. Y digo. Que si es mayor que. 60. Sea promovido. Lo vamos a colocar con verde. Vamos en aceptar. En este caso. Todas están promovidas. Pero. Voy a dejar siempre. El formato condicional. Para cuando sean menor que 60. Pues cuando sean menor que 60. Van a estar con rojo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Acá. No cambió en nada. La última opción que yo hice. Pero. Al momento que yo modifique. Alguna nota de estos alumnos. Acá. Si va a aparecer. El rojo. Vamos a hacer la prueba. Tenemos que. Cecilia Sarasuba. Pierde las primeras dos clases. Pero. Casualmente la maestra. Se confundió en la nota. Y no sacó 100. Sino que sacó. Un. 20. Entonces. Voy a dar. Al momento de darle enter. Tiene que cambiar esta nota. De verde a rojo. Y. Su promedio. Si pierde. Cambia a rojo. Le damos en enter. Si se dan cuenta. Cambió de verde a rojo. Y la nota también. En el promedio. La perdió. Por lo tanto. Cecilia Sarasuba. No pasa el curso. Estamos claros. Entonces acá. Vamos a regresar. La nota original. Y acá estaríamos chicas. Espero ya hayan aprendido. Un poco. Del formato condicional. Y de las herramientas. Que se puedan utilizar. En la barra de inicio. En la siguiente clase. Vamos a seguir viendo. Más barras. Y. Necesito que resuelvan. El ejercicio. Que yo les. Voy a enviar. Mediante clase. Por favor. Espero y tengan. Un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.